Hola, ¿qué tal otra vez? ¿Pensabais que estabais diciendo cachondeo? No, 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 ya habéis visto la miniatura. La fiesta de las salchichas, una película que la verdad que algunos padres desinformados, hay que reconocerlo, pero tú no puedes ir a ver una película de animación, por mucho de animación que sea, sin haberte informado, porque películas de animación que son para adultos, como pasó con la fiesta de las salchichas, que bueno, no fue la fiesta de las salchichas solo, con la fiesta de las salchichas, la fiesta de los que vas, la fiesta de los duros, la fiesta de todo. Película que yo fui a ver al cine y hacía tiempo que no me reía tanto. De los salvajes, que fue Seth Rollen por ahí detrás, con sus cositas y tal. Y bueno, va de los alimentos del supermercado, pues que se piensan que van al lugar de los dioses, cuando los humanos los compran, pero en verdad los que están en matar y les pago coméndolo, pago coméndolo. Y bueno, y salía ahí una fiesta. Al final, de todos con todos, creo que no hace falta ser explícito para que me entendáis. Una película, pues, vamos, se saltaba cualquier tipo de corrección política, a que yo siempre he dicho que políticamente correcto son dos palabras que no casan. Políticamente correcto no casan. En fin, Prime, otra vez Prime. Una serie que nos trae. También supongo que de cara al verano, al otoño, no lo sé porque todavía no he visto el Prime, lo voy a ver con vosotros, pero que nos vamos a reír segurísimo. Y además, va a ser súper bestia, porque después de lo que están haciendo con The Voice, que ya me he visto los tres primeros episodios de la cuarta temporada, madre mía, ha empezado un poquito más calmar, pero las cosas que pasan, dice, venga, vamos a rizar el rizo. Pues, estrena esta serie Prime, como os estaba diciendo, y quiero ver el trailer porque yo me reí mucho en su día, y seguro que esta serie también, va a ser de aquellos de rompernos el hojaldre. Lo mismo de antes, me acerco un poquito. Un poquito solo, ¿eh? Porque me acerco así. ¡Ay, qué susto! Así. Me pongo los cascos. Vamos a ver dónde lo tengo el trailer. Aquí. Y le vamos a dar en 3, 2, 1. Aquí. And the shawkshish. Vamos a ver. Están vivos. Están vivos. ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Adelante, operación Magdaleno del desierto! ¡Madre mía! ¡Hostia, serio! ¡Bienvenidos a Fruto Mío! ¡Los alimentos son ahora la especie dominante del planeta Mierda! ¡Mientras contemos con este cerebrito a nuestro lado, no podemos perder! ¡Un evento televisivo de 8 plazos! ¡Una revolución y hemos creado este paraíso! ¡Chiquen igual! ¡Vasinas es nuestra vida a partir de ahora! ¡Vivir en perfecta armonía! ¡Nada podrá detenernos! ¡Pues que, espera! ¡Oh, su puta madre! ¡Oh, Dios mío! ¡Chiquenlo! ¡Qué vamos a hacer sin ti! ¡Nosotros no sabemos una puta mierda! ¡No sabemos nada! Este brazo. ¡Otro brazo! ¿En serio esto te parece el paraíso? ¡Melones ciegos, calabazas aplastadas! ¡Me vas a decir que la revolución ha valido la pena ni hablar! ¡Si queremos organizar frutopía! ¡Frutopía! ¡Vamos a necesitar a un humano! ¡A la caza del humano! ¡Ya! ¡Otro brazo! ¡No tienen el cerebro en la cabeza! ¡Lo tienen en el culo! ¡Estoy dentro! ¡¿Qué coño haces?! ¡Tengo una sanchicha metida en el culo! ¡Y me está controlando! ¡No, no, no! ¡No me matéis! ¡Abre lo que me pido! ¡Madre! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Sed Roget! ¡Eh! ¡Te veo algo más morcillón! ¡Es Juan Norco! ¡E el realizado totalmente! ¡Has oído, mundo! ¡Estoy enamorado de una sanchicha! ¡Oh, madre! ¡Por dónde coño me meto! ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Ay, mierda! chica lista 11 de julio la madre la madre la madre que los pa la madre la madre que los pa 8 episodios a partir del 11 de julio en Prime esto yo no me lo voy a perder si ya la película que dura una hora y media ya me moría de risa con esto tan salvaje que van a hacer 8 episodios que supongo que serán de media horilla esto puede ser super potente y espero que triunfe y así haya una segunda temporada ¿qué podría estar detrás de todo esto? en fin, si tenéis ganas de ver este cachondeo que yo creo que para veranito pues es una serie que la verdad va a entrar bastante fina como si fuera una bebida fresquita si tenéis ganas de verla, si os gustó la fiesta de las salchichas si no la habéis visto estáis cargando, la tenéis que ver ok, vamos, pero con niños no niños no, ya habéis visto lo que sale aquí esto es poco para lo que sale en la película y bueno, yo creo que saldrán más en la serie y todas esas cositas me dejáis por aquí vuestro comentario dad like suscribiros y nos vemos próximamente pues por aquí para otra telereacción un vídeo de lo que sea ya veremos a ver y ahora me voy a ver Winnie the Pooh sangre y miel 2 ya os contaré el domingo por la tarde o por ahí ya os contaré qué me ha parecido en fin hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!